A mí la verdad el primer invitado de la tarde, el ingeniero Jorge Rosales Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Culinarios en Granma. Bienvenido y también presidente de la de Cantineros. Un gusto tenerlo por acá, doctor. Como siempre, con mucho cariño le recibimos y sabemos que usted viene de un evento que nos trae muchísimas experiencias para compartir para toda la cultura granmense y la vallamesa que está también en todo este proceso de convertirse en patrimonio inmaterial con el cazado y otras de las delicias que tenemos acá en la región. Y será que nos hablara del Cuba Sabe para luego conocer entonces otros elementos que tiene la asociación acá en la provincia. Bienvenido. Sí, como no, gracias. Saludos al equipo, a la audiencia. Las experiencias de Cuba Sabe fueron realmente muy interesantes. Vivimos tres jornadas de intenso que hacer. Es un elemento internacional que tuvo a España como país invitado de honor y que para suerte nuestro estuvo dedicado a la cocina regional de Bayamo. Tuvimos allí el mejor escenario para mostrar la calidez de nuestra gastronomía, los platos más emblemáticos y un elemento importante que también impresionó mucho fue lo referido a la costelería Mambisa, que no se había expuesto con tantos detalles, con una historia muy rica que la vincula directamente a nuestro territorio. Y entonces fue verdaderamente una fiesta gastronómica que fue altamente valorada por los participantes en un solo español. Había una representación española muy importante, distinguidos chefs de ese país, pero también había turoperadores, había hoteleros, había emprendedores, había un público muy selecto y muy bien preparado. Ahí estamos viendo algunas imágenes en pantalla para que los amigos lo puedan disfrutar también. El segundo día del evento estuvo dedicado completamente a nosotros, fue el momento que pudimos explicar los secretos, primero el origen, toda la historia de la cocina de la región de Bayamo, que como lo hemos explicado, no es Bayamo, no es la ciudad, era la región geográfica que colindaba con nuestras provincias hermanas de las Tulas, de Orguín, Santiago. Casi todo el oriente. Casi todo el oriente. Y además que tuvo como genesis ese asentamiento aborigen que fue tan importante y que vino en la segunda villa fundada durante el proceso de conquista y colonización. Entonces todo eso se amalgamó para crear una gastronomía que tiene además como elementos importantes las riquezas que le aportó el entorno geográfico. Toda vez que en esta zona del cauto hay llanuras, hay montañas, hay maduradas. Y entonces todo coincidió. Incluso ahí manejamos el evento de los términos del oréal maravilloso. Porque es que tantas circunstancias y historias que coincidieron. Pensamos por ejemplo en el hecho de que cuando Cristóbal hace su segundo viaje y viene con todo ese ganado que él va a dejar acá en el nuevo mundo, cuando se hace el bojeo donde se desembarcan, donde se aproximan a la orilla para bajar todo ese ganado, no es nada más y nada menos que el actual huevo de Bocanayagos. Bocanayagos, lo que es mantenido. Entonces todo ese ganado vacuno, todo ese ganado porcino, avícola, que se yo, comenzó a reproducirse libremente de aquellos terrenos. Entonces ahí está la gente, buena parte de la cocina que para la suerte nuestra seguimos manteniendo, seguimos rescatando y con el cual impresionamos mucho con todo ese secreto y toda la historia, porque la cocina es historia, es cultura, es tradición. Y impresionamos mucho con toda la conferencia y todo, la exposición de los platos, porque además en el programa del evento del segundo día la comida la hacíamos nosotros, los cocineros de Bayerón, los chefs que fuimos allí, hicimos la comida para todo el mundo. Allí había un solo restaurante para que todo el mundo comiera y entonces era un compromiso muy alto, muy serio, porque íbamos a cocinar para conocedores, para expertos, ¿verdad? Y le llevábamos a hacer nuestra comida tradicional, pero con esos preceptos de que era mente ilustrado que se quería. Y fue un éxito, como se hizo, como se presentó, recibimos muchas felicitaciones y al igual pasó con el tema de la cortelería. La cortelería Manvisa se hizo además todo en su soporte, en la jícara de Guira, llevamos al Aguardiente, llevamos a Taz o a Dendalán Agria, que pide la elaboración de la frucanca, que fue un cóctel que impresionó mucho porque tiene mucho picor por el jengibre. Fue todo realmente un jolgorio para un viaje en el tiempo que permitió situar, ubicar a la gastronomía nuestra, a la cocina, a la cantina, que hacemos por acá con su antibajo en el lugar prominente que realmente tiene. ¿Quiénes más estuvieron con usted allá, Jorge? Estuvimos participando en una delegación de 11 compañeros, entre cocineros, estudiantes, cantineros, los directivos de la asociación culinaria en el territorio. Y se conformó un equipo de trabajo muy bueno, donde todo el mundo contribuyó, donde todo el mundo hizo su parte y al final pudimos demostrar en un plenario, repito, muy selecto y de mucho compromiso, porque tanto en la cocina como en el tema de la cantina que se expusieron en los rudimentos de la coctelería, Manvisa, había que tocar el tema de la historia, el tema de la guerra contra España, el público era español, había que manejar el diseño con mucha inteligencia porque no era el objetivo del evento, pero al final hicimos una exposición que a todo el mundo le gustó y todo el mundo lo felicitó. Eso es muy importante. Nosotros acá lo felicitamos. Gracias, gracias. Y muestra de ello fue todas las opiniones que se vertieron allí a favor del trabajo nuestro y las posibilidades que realmente, como siempre lo hemos dicho aquí, que tiene la gastronomía nuestra para cumplirse en un atractivo turístico importante. Los tiene, los conserva, se rescatan, se estilizan, se modernizan, se traen al presente, pero hay que trabajar todo el mundo en función de eso. Eso es lo importante. Es importante que eso, porque nosotros decíamos, bueno, el casabe fue allí un producto que estuvo siempre presente, tanto en las tapitas, como en los desayunos, el ayaco que se hizo, que hemos visto en la foto, y el ayaco bayamés que salió también acompañado del casabe, por supuesto, para que fuera el toque ese exclusivo del sabor del plato, pero no hay, no hay esa consecución de la industria, no hay ese acondicionamiento para que mañana recibamos un grupo aquí de turistas españoles o de otros países que quieran ir al asentamiento aquel para ver a hacer casabe, para ellos mismos hacer casabe, comerse su casabe con todos los habitamentos que hay allí, con todos los sabores que se pueden incorporar casabe y lograr que Cuba, un grupo de naciones del Caribe, logre que el casabe sea reconocido como patrimonio inmaterial, que se trabaja en ese sentido, pero requiere del esfuerzo de todo. Y el evento Cuba, ¿sabe? Dio un empujón, un empujón muy significativo. Allí estaban las roquitas, allí estaba el bazoco, o sea, lo que es autóctono nuestro, que es lo que viene en definitiva la gente a buscar el turismo que nos visita, tanto el nacional como el extranjero. Tú vas a un lugar para ver lo que es ese lugar, lo que es distinto, lo que es distinto, y mientras más tú puedas estar en contacto con la tradición, con los bailes, con las danzas, con las cocinas, con las artesanías, ese es el turismo que hoy por hoy se aboga en el mundo. Y hay varias experiencias de las cuales se nutrieron, por supuesto, la delegación Bayamesa, de las meses que estuvo allá, de otros países que pudiera replicarse de cierto modo acá en la región. Sí, sí, para nosotros fue, dos cosas que marcaron el evento para nuestro punto de vista fue ponernos al tanto de la nueva tenencia de la gastronomía mundial, porque de eso no se puede hacer caso mismo. Así es. Hay que ver qué está pasando en el mundo. La gastronomía es un sector que va muy avanzada, muy avanzada, y puede ser que lo que hasta ahí consideramos bueno mañana no sea tan bueno, porque el mundo cambió y se está haciendo de otra manera. Y también el trabajo que se hace para promover el turismo desde los asentamientos, desde las comunas. Hay un, se puso un trabajo que se hace en Bolivia, que tiene una riqueza muy amplia, que nos explicaron allí, que nos mostraron cómo ellos en esos asentamientos de la selva, de la montaña, tienen promotores, tienen gente preparada, tienen artesanos, tienen gente que hace las cosas como lo ha hecho a través del tiempo, de su familia, de la tradición, de la fruta, de los secretos de las medicinas tradicionales, y eso es un elemento, un atractivo extra que se incorpora. Un producto completo. Entonces ya eso ellos lo tienen montado, ¿me entienden? Entonces ellos dirigen el soloturismo hacia esas comunas. Los turistas no andan buscando esos hoteles un turoso que tenga 18 de los bares pandorales, van a la tierra, van a lo natural, a lo natural, ¿me entienden? Entonces hay que trabajar más intensos en ese sentido. Granma tiene una naturaleza privilegiada, podemos hacer tantas cosas, y cuando uno entra en conocimiento de esto, aunque aquí se ha venido haciendo algunos pequeños intentos, que no siempre han tenido el mejor destino, pero está la voluntad de hacerlo. Y tenemos la potencialidad y las condiciones para poder materializarlo. Y ahora tienen también la experiencia del conocimiento de otros lugares que se puede extrapolar hasta acá. Claro, estamos tratando ya de contratar con esas universidades, son centros universitarios, lo que está hablando de la innovación de las universidades, como sumando a eso también nosotros a ese principio, para tratar de ver en qué medida podemos también adecuar esas condiciones, poder hacerlas nosotros acá, por supuesto como punto de partida, nuestro centro, nuestra escuela, de la casa de Jeff, que es una escuela regional, la segunda que hay en Cuba, la misma escuela regional, Habana y Vallamos, para crear toda esa infraestructura técnica, todo ese soporte tecnológico, todas esas investigaciones de adecuación, para en el momento que se diga, vamos a hacerlo, ya podemos hacerlo. ¿Entienden? Tenemos todo un grupo de eventos culturales en el año, desde el cual podemos promocionar, o sea, utilizamos esos eventos, y también los eventos nuestros que se hacen todo el año, para que haya más conocimiento de la riqueza cultural de esta región del país. Es decir, que en estas capacitaciones que ustedes tienen también programadas durante todo el año, pueden incluir estos nuevos conocimientos. Sí, sí, ya de hecho lo estamos haciendo, en cuanto llegamos ya empezamos a hacer algunas adecuaciones, y tratar de agilizar, porque sabes que a veces la geografía sí se afecta, pero bueno, hay mucho soporte para actualizarnos ahora, y tratar de, en la medida que sea posible, lo que tiene que ver con la capacitación, incluso tenemos cursos nuevos que estamos montando ya, aprovechamos para que toda la audiencia lo sepa, como siempre decimos, trabajamos para las personas interesadas en el mundo de la cocina, que lo puedan acercar a la escuela, tanto a nivel de título personal como institucional, con sus empresas, con su centro de trabajo, con sus MIPIM, estamos en función de eso, y podemos incorporar ya todas esas cosas, para que las tengan aquí, para que cuando llegue ese turista que va a venir, en una realidad que va a venir, y entonces ya poder hacerlo de una mejor manera posible. Muchísimas gracias Jorge por estas interesantes informaciones, y que siga la cultura de Gran Mense brillando, la cultura esa desde Bayamo, desde la región oriental, brillando a nivel nacional e internacional, en eventos como este, y por supuesto que sobre todo se replique, acá en nuestras comunidades, para venir plazito de todos. Gracias por la presencia una vez más.